La señora de Acero. Claustrofobia, parcialo bien. Respira, Marta Mónica. Respira. ¿Qué? Y es que también me están vigilando. Ahora, hazme el favor. Esta no es la manera de tratar a la mamá de tu hijo. Hazme el favor y me sacarte aquí que yo no soy ninguna presa. Ay, no. Mi muñeca. Por lo menos mi muñequita. Déjeme mi muñeca. Mi ropita, mis cositas. Yo no puedo estar aquí. Yo no quiero estar aquí. ¿De qué ching... muñeca se está hablando tu nalgoncita, mijo? ¿Son inflables o qué? No, son unas que coleccionan. Está medio loca con ese tema, no hagas caso. Ay, mijito, esa vieja está bien chisqueada. Ya nada más, ¿dónde fuiste a poner la bala? Yo no quiero estar aquí. Esto es muy... Aquí está el celular de la colombiana, patrón. Y mire lo que encontramos adentro. Estos juguetitos son para rastrear y espiar a la gente. Entonces... Entonces la tuti está con el cártel de Jalisco. ¿Qué te dije, mi amor? Tu vieja es una traidora. Y ya sabes lo que yo hago con los traidores, ¿eh? La señora de acero... No... No. 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 Gracias por ver el video.